Música Virgen patrona de Charata Venimos a ti con devoción A darte la ofrenda fervorosa Derrámanos tu bendición Hoy te cantamos, cantamos, pedimos Te damos gracias por tu pronto auxilio Virgen María, perpetuo socorro Perpetuo socorro Hoy te cantamos, cantamos, pedimos Te damos gracias por tu pronto auxilio Virgen María, perpetuo socorro Perpetuo socorro Virgen del perpetuo socorro Guardia del miedo y el dolor María, esclava de Dios Padre Socorro en la tribulación Hoy te cantamos, cantamos, pedimos Te damos gracias por tu pronto auxilio Virgen María, perpetuo socorro Perpetuo socorro Hoy te cantamos, cantamos, pedimos Te damos gracias por tu pronto auxilio Virgen María, perpetuo socorro Perpetuo socorro Santa María, protectora El que trabaja por la paz Espejo de gracia inmaculada Insignia de ayuda, insignia de ayuda Insignia de ayuda a los demás Hoy te cantamos, cantamos, pedimos Te damos gracias por tu pronto auxilio Virgen María, perpetuo socorro Perpetuo socorro Perpetuo socorro Perpetuo socorro Hoy te cantamos, cantamos, pedimos Te damos gracias por tu pronto auxilio Virgen María, perpetuo socorro Perpetuo socorro Perpetuo socorro Perpetuo socorro Perpetuo socorro Perpetuo socorro